Música Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, querida visita en nuestra escuela sabática es el estudio de departamento en la asociación general y vamos a presentarles nuestra nueva lección para esta semana sé pues celoso y arrepiéntate vamos a considerar ese mensaje fundamental adventista porque estamos estudiando una serie de lecciones de la escuela sabática relacionadas con las doctrinas fundamentales adventistas y si ustedes son miembro o no son miembro de la iglesia es buen conocerlo porque no son adventistas pero son prácticamente mensajes bíblicos, auténticos, muy antiguos y ojalá todo podamos comprenderlo y ponerlo en práctica en nuestra vida espiritual estamos junto con nuestra querida hermana Raquel bienvenida Raquel y vamos a empezar con una oración en silencio invitando la presencia de Dios con nosotros acompáñanos por favor vamos a ver la estructura de nuestra lección el título como mencionamos es un título relacionado con el arrepentimiento porque estudiamos esta parte o esta frase particularmente es porque es parte de Apocalipsis 13, versículo 18 que es parte del mensaje, el primer mensaje angélico que es parte también del mensaje de la odisea es el tiempo del juicio y obviamente este mensaje es fundamentalmente conectado con el mensaje del juicio de que manera vamos a ver en esta lección la introducción, en la introducción tenemos un testimonio importante podemos considerarlo y continuamos con un subtítulo consejo del testigo fiel si nos recordemos el mensaje de la odisea fue estudiado fue sujeto de un estudio algunas lecciones antes sin embargo en esa lección vamos a ver un punto de vista diferente especialmente la diferencia empieza a notarse después del segundo subtítulo un riesgo terrible y vamos a ver que sucedería si una persona prácticamente no toma o no considera inmediatamente el consejo de este testigo fiel después viene otro subtítulo un llamado al arrepentimiento y aquí vamos a considerar en completo el mensaje no solo el versículo 18 pero también 19 y venimos o vamos a cerrar la lección con un otro subtítulo dos respuestas posibles al mensaje de la odisea positivo y negativo y que consecuencias tienen esas dos oportunidades o esas dos respuestas también es importante entender que significa una respuesta porque es suficiente a dar una respuesta teórica o debemos hacer algo más todo esto es parte de esta lección es muy importante considerar el fin de la lección y usar especialmente la pregunta 7 como un llamado de una decisión inmediata que todos los participantes en nuestra escuela sabática pueden decidir qué quieren hacer con su vida porque es muy importante que nosotros consideramos ese mensaje y nos unimos con el testigo fiel porque si no las consecuencias son muy penosas vamos a seguir adelante y gocemos también a los comentarios en nuestra querida hermana Raquel y seguimos con la lección detalladamente con cada pregunta la primera pregunta dice Raquel siendo consciente de nuestra condición religiosa y del juicio investigador que consejo del testigo fiel deberíamos considerar sieramente el señor Jesús habla a cada uno de nosotros en esta lección como aquellos que vivimos en el tiempo más cercano al fin del tiempo de gracia y este consejo se desdobla en tres elementos básicos de acuerdo a Apocalipsis 3.18 tenemos el oro no es un oro en bruto sino ya es un oro refinado en fuego así que ha sido purificado tenemos además vestiduras blancas y el tercer elemento es el colirio estos elementos que son comunes y reales como tal tienen una implicación simbólica muy significativa en este consejo espiritual que Dios mismo nos concede el primero tiene que ver con la riqueza que provee la fe y el amor en nuestra vida espiritual esto es auténtica riqueza esto es realmente un crecimiento y un enriquecimiento personal a nivel espiritual sin límites las vestiduras blancas la justicia de Cristo la pureza de su verdad de sus méritos y de su obra intercesora en nuestro favor deben cubrirnos con el fin de liberarnos de nuestra pecaminosidad y de nuestra propia vergüenza que poseemos en una forma natural además necesitamos una visión que no poseemos y que solo el Espíritu Santo puede darnos al recibir su ungimiento lo cual nos permite tener una perspectiva de la vida diferente de acuerdo a los valores que Dios ha establecido por lo tanto fe amor que es probada por las tribulaciones y las pruebas de nuestra vida nuestra relación personal con Dios en el proceso de justificación y santificación en la justicia de Cristo y la comprensión la sensibilidad y la conversión espiritual dada por el Espíritu Santo muchas gracias Raquel muy interesante y muy importante es el testigo o el testimonio de ese testigo y ese testimonio de ese testigo prácticamente está haciendo el diagnóstico de la enfermedad de la odisea y que es la enfermedad número uno falta de fe y de amor que significa que los creyentes que aparentemente confesan a Cristo ellos son egoístas ellos falta no tienen amor no tienen consideración a su próximo también no tienen fe o si tienen fe es solo una fe superficial también esa misma gente tiene una justicia propia que significa que están muy concentrados en su mismo considera su opinión superior de la opinión de Dios y se encuentran en una situación muy peligrosa también falta el culurio que significa que ellos no pueden ver su propia su propia seguía o su propio la falta de elementos espirituales por el orgullo que tiene entonces casi es sin esperanza la por eso la condición de esas personas sin embargo Dios está muy intensamente interesado de amonestar esas personas esos creyentes a nosotros y danos un mensaje muy claro y ese mensaje es el mensaje de la odisea en que nos estamos refiriendo vamos a ver la pregunta número 2 que información más podemos encontrar en este mensaje la segunda pregunta dice sabiendo que el pecado no tendrá lugar en el reino eterno y que el pecador perecerá juntos con el pecado y la verdad del señor que deberíamos hacer mientras quedan aún unos pocos momentos mientras tenemos gracia mientras tenemos misericordia que debemos hacer Raquel en esta pregunta se nos exponen diversos versículos bíblicos que tienen el propósito de clarificar y ampliar la comprensión de esta pregunta aquí hay una serie de cuestiones que complementan la información ya mencionada en la primera pregunta más elementos que necesitamos es una actitud específica de entrega y de reconocimiento de nuestra naturaleza delante de Dios debe producirse una completa regeneración es decir abandono de nuestro ser natural por la adquisición de esa nueva criatura que Dios tiene en nuestro favor con el fin de convertirnos en miembros de Dios para ser instrumentos de justicia así que tiene que haber una transformación de carácter tiene que haber una regeneración de actitudes a fin de ser utilizables y manejables para Dios por lo tanto rendimiento entrega completa ¿qué otros elementos más necesitamos? bien aquí se nos habla de abstinencia otras versiones también introducen temperancia equilibrio o dominio propio es decir además de una entrega a Dios necesitamos balancear y equilibrar correctamente nuestro comportamiento y para ello hay elementos que debemos dejar a un lado y otros que debemos adquirir esto implica un conflicto interno requiere un renunciamiento y una abstención de todo aquello que es incorrecto seguimos con nuestros próximos elementos necesarios descritos en Hebreos 12-14 y aquí no tiene únicamente que ver con nuestro sentir interno o con nuestra actitud a nivel emocional propio sino con nuestros semejantes con aquellos con los que nos relacionamos recordemos que los diez mandamientos fueron escritos en dos tablas y una de ellas estaba dirigida especialmente a regular nuestra relación con el prójimo así que la paz se añade a la fe y el amor y esta paz desarrolla ese proceso de santidad en nuestras vidas por el modo de trato y de relación con nuestros semejantes que obviamente se mantiene siempre y cuando no se comprometa o cuestione la ley de Dios y otro elemento más importante también que debemos adicionar en nuestra comprensión de lo que debemos adquirir e implementar en nuestras vidas se encuentra en 1 Timoteo 6.12 primera parte ya habíamos mencionado la fe pero debemos pensar que este conflicto que mantendremos contra nosotros mismos contra nuestras inclinaciones o nuestra carnalidad es una lucha es una batalla pero es meritoria es buena y la hacemos por fe porque creemos que Dios hace esa obra dentro de nosotros y que al entregarnos a él tal cual somos él puede convertirnos en una nueva criatura así que el conflicto existe y debe enfrentarse sin embargo se añade la gran promesa que debemos visualizar como un elemento motivador y promuevedor de este conflicto y es precisamente la vida eterna ya que Dios nos ha llamado para obtener tal fin muchas gracias Raquel muy interesante esa pregunta y prácticamente considerando todos esos versículos que habla de batalla de lucha de todo eso entonces podíamos preguntarnos si por qué todo eso es necesario si Dios dice que la salvación es por gracia y no por obras y no debemos esforzarnos a hacer las obras para obtener la salvación también Jesús es nuestro sustituto que significa que adelante del juicio de Dios aparece Jesús y no nosotros entonces por qué debemos luchar y no dejamos todas las cosas que él hace Jesús aquí los testimonios el testimonio aclara esa posible pregunta empezando con la segunda línea debería despertar a los cristianos inducirlos inducirlos a un celo y fervor mayores para vencer el mal a pensar que todos defectos del carácter todo punto en el cual ellos no alcanzan la norma divina es una puerta abierta por la cual Satanás puede entrar a tentarlos y destruirlos y empezamos con la primera sin embargo no debemos confirmarnos con una vida pecaminosa deberíamos declarar una guerra de Satanás y de qué forma sucede eso cuando nosotros recibimos prácticamente la justicia de Cristo cuando nosotros recibimos Jesús como nuestro sustituto y somos participantes de la naturaleza divina automáticamente se produce este celo este celo de la verdad y celo de luchar contra el enemigo contra el pecado contra la impureza los defectos del carácter es una una reacción natural de las personas que de verdad son convertidas si nosotros no tenemos este celo de lucha como consecuencia de la salvación que recibimos por gracia gratuitamente entonces obviamente algo falta en nuestra vida espiritual o en nuestra relación con Jesucristo seguimos más adelante para ver qué prácticamente sucede cuando nosotros escuchamos ese mensaje y cuánto tiempo tenemos para reaccionar qué riesgo hay en domar incluso un momento para apartarse del pecado la pregunta número tres que podemos responder aquí Raquel en el momento en que nosotros recibimos una apelación a cambio lo cual hace esta lección y de algún modo establecemos aunque sea el más mínimo nivel de resistencia de postergación de postergación o de indiferencia sufrimos una pérdida espiritual inimaginable aquí tenemos el ejemplo bíblico del pueblo de Israel en el pasado y se nos dice con toda certeza que la pérdida de ellos fue irreparable y fue tal la consecuencia de su acción que sabemos que toda una generación con excepción de dos de sus miembros fueron incapaces y descalificados para entrar en la tierra prometida así pues hay algo que debemos que considerar seriamente el acto de rechazar el llamado de Dios de evitar sensibilizarnos bajo la influencia de su palabra es un acto de endurecimiento y por lo tanto es una confirmación del mal o de las prácticas pecaminosas de la incredulidad que mora en nuestro corazón por lo tanto debemos prevenir con toda intensidad una reacción tal y el Señor nos dice hoy es el momento oportuno si hoy recibes el mensaje si hoy lo entiendes di sí al Señor y pídele que Él empiece esta obra en ti y en mí muchas gracias Raquel muy interesante porque es importante reaccionar inmediatamente y decir que sí cada día cuando escuchamos la voz de Dios es porque si no lo hacemos entonces la voz de nuestra conciencia se apaga podemos seguir siguiendo escucharla pero mucho más suave mucho más silencioso hasta que un día puede hasta desaparecer recordémonos el caso del fuerte Sansón que obedecía pero también no obedecía y en un momento sabemos que sucedió el Espíritu y su poder lo abandonaron ¿por qué? porque él desobedecía los órdenes dados por el Señor pero no es necesario pasar por esa experiencia tan peligrosa si nosotros aceptamos el consejo del consejo divino especialmente cuando ese es un consejo de arrepentimiento seguimos más adelante después de tomar conciencia de nuestro pecado mediante de aplicación de colurio que nos invita a ser el testigo fiel ¿qué reacción debemos tener saludablemente si escuchamos este mensaje Raquel? si estamos dispuestos a acceder a la influencia del Espíritu Santo tenemos la capacidad que Dios nos da por medio de su poder de transformación así que lo primero que hay que estar dispuesto a hacer es reconocer y aceptar la reprensión recordemos que la lección pasada hablaba específicamente de este tema y cuando el Señor nos habla y apela a nuestra alma es porque Él desea que se produzca un cambio y cuando Él nos pide algo Él también nos capacita para poder llevarlo a término exitosamente y por eso Santiago nos dice que debemos someternos a Dios es decir, solo hay dos poderes en nuestro mundo el bien y el mal debemos resistir el mal y someternos a Dios de esa manera el mal huirá de nosotros porque estamos lo más cerca posible del bien y al acercarnos a Dios Él se acerca a nosotros y empieza esa limpieza de acción esa pureza de ánimo y esa limpieza de nuestra mente y se elimina la queja el lamento porque el Señor transforma nuestra vida miserable en el pecado y en la desgracia en una vida exaltada por su gracia y por su poder ya que la humillación o el sometimiento al bien hace que seamos participantes del bien porque no encubrimos el pecado entonces lo confesamos y nos apartamos con el poder de Dios permanecemos en el camino del bien y la misericordia, la paz y su gracia nos cubren muchas gracias Raquel interesante aquí en Proverbios 28.13 dice el que encuentre sus pecados no el que encubre, perdón, sus pecados no prosperará es muy importante que cuando recibimos ese mensaje del fiel testigo no cubrimos nuestros pecados no intentamos a defendernos no intentamos a buscar una excusa y eso es lamentablemente muchas veces la condición de un pecador y entonces nunca prosperaremos nunca podemos cambiar nuestra vida porque busquemos una razón de la existencia del pecado pero si nosotros aceptamos el mensaje del testigo fiel entonces entramos en un arrepentimiento que es un arrepentimiento no solo es llorar y ser triste por el pecado cometido pero es el abandono realmente de este pecado una tristeza profunda del error cometido y entonces esa tristeza conectada con el Espíritu Santo prácticamente se convierte en un poder increíblemente grande un poder que nos capacita a resistir esas tentaciones como explicó también nuestra hermana Raquel pero seguimos más adelante a ver qué implicaciones tiene este mensaje en la pregunta número 5 dice ¿qué desea Jesús de cada pecador por quien él dio su vida? una cosa es cuando nosotros nos vemos nosotros o miramos observamos nuestra vida y otro es cuando Jesús nos observa y una cosa es compararnos con los pecadores y otra es compararnos con Jesús ¿qué opinión tiene Jesús de nosotros? ¿qué es el deseo de Jesús relacionado con su pueblo en la odisea? aquí tenemos una escena que posiblemente no sea familiar pero debe ser real en nuestra existencia nos damos cuenta de que hay un intercambio y hay una relación entre Dios y el ser humano entre Dios y tú y yo individualmente y se nos dice que Dios toma la iniciativa Él está llamando Él está en estado de espera y de apelación y está deseando que alguien conteste que alguien oiga su voz y diga sí a él le facilite la entrada en su vida y se establezca una relación mutua esto podemos decirlo podemos explicarlo pero debemos vivirlo debe ser una realidad en nuestra vida cuando tú o yo al estudiar esta lección nos damos cuenta de nuestras carencias de lo que nos falta y de cómo la tibieza de alguna manera ha tomado control de nuestra experiencia religiosa tenemos que poner un punto y aparte y tenemos que decir sí al Señor hoy, aquí y ahora para no solamente aceptar su verdad en nuestra vida no solamente para escucharle y permitirle que en forma completa y absoluta dirija nuestra existencia sino que perseveremos en esta relación a un nivel de intimidad tan grande que nos lleve hasta el fin con una completa transformación de nuestro ser muchas gracias Raquel el último testimonio aquí habla de algo muy importante aquí podemos ver el testimonio cuán dispuesto está Cristo a posesionarse del tiempo del alma si se lo permitimos es importante entender que Jesús quiere posesionarse quiere poseernos ¿por qué quiere poseernos? porque nosotros lo pertenecemos por la creación primero es y segundo por la salvación pertenecemos a Jesús y como su propiedad Él quiere poseernos obviamente por eso dice que Él está en la puerta porque Él respeta la voluntad la libertad de nuestra voluntad y qué sucede si nosotros abrimos la puerta obviamente vamos a tener el mayor gozo que existe podemos cenar con el Señor pero si no abrimos la puerta entonces Él se quedaría afuera qué sucede es que si nosotros nunca abrimos la puerta y no permitimos a Jesús poseernos entonces un día Jesús va a denegar nuestra pertenencia y la conexión y la relación con Él y eso es muy triste esta experiencia bueno ilustrada en algunos versículos que no están en esa lección pero los creyentes vienen a Jesús y entonces toca la puerta y Jesús dice oye yo no le conozco qué triste es esa condición pero eso es lamentablemente la condición y las consecuencias de las personas que no están dispuestos de abrir la puerta y permitir a Jesús que no posee que prácticamente toma el control sobre nosotros seguimos más adelante y vamos a ver dos opciones o dos respuestas que podemos dar bueno recibiendo e escuchando una vez el consejo de este consejero fiel en la pregunta número 6 es una de ellos que se que sucederá sucederá perdón que le sucederá a todos los que no se arrepienten que podemos decir Raquel si hay personas que da una respuesta negativa cuando no estamos dispuestos a reconocer por lo tanto tampoco lo hacemos para arrepentirnos ni cambiar entonces permanecemos en esa condición de tibieza que nos va a llevar a un nivel de absoluta frialdad y va a desembocar en el rechazo completo por parte de Dios este es uno de los mensajes más serios que Dios ha dado a su pueblo en la historia y el Señor espera una reacción específica Él no tolera comportamientos que comparten el bien y el mal Él no acepta por nuestra parte la convivencia entre el bien y el mal Él desea una clara definición una determinación firme a favor de la verdad y Él facilita todos los medios para que así sea y esa es la razón por qué Él exclama por cuánto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca nuestra condición debe cambiar nuestra actitud en relación a Dios y a la verdad debe ser activa positiva y totalmente efectiva en favor de una completa transformación muchas gracias Raquel que terrible es que si nosotros bueno escuchemos la voz de Dios diciendo bueno no te conozco en ese caso vomitarnos rechazarnos hay muchos versículos que habla de esa condición por ejemplo apóstol Pablo habla de Dimas uno de sus discípulos que un momento lo abandonó y regresó en el mundo entonces esa persona abandonó el camino y que triste es si esa persona recibe este mensaje de parte de Jesús hasta que nosotros estamos en la iglesia hasta que nosotros estamos en comunicación con Jesús y tenemos fe tenemos esperanza hasta que estamos en vida tenemos la posibilidad de regresar y aceptar nuestro Señor Jesucristo porque terrible es la consecuencia de la muerte eterna vamos a ver la pregunta número 7 que es la respuesta positiva en lo mismo tiempo me recuerdo el caso de los dos hijos y el padre es una parábola presentada por nuestro Señor Jesucristo un hijo mal educado que dijo no yo no voy a trabajar en en la viña pero entonces se arrepentió y fui a hacerlo y el otro que fue un poco mejor educado y que dijo hoy sí padre yo voy a ir sí sí pero en realidad no fui la pregunta terminante de Jesús fue ¿quién de esos dos cumplió con la voluntad de su padre? y obviamente el mal educado que respondió que no pero que se arrepentió él es que cumplió por eso aquí no vale tanto nuestra respuesta verbal pero nuestra respuesta real nuestra respuesta de hechos de cambiar nuestra vida y de cambiar nuestra forma de ser esto es que de verdad que tiene un valor para nuestro Señor Jesucristo vamos a ver qué futuro feliz espera ellos que dan o que pueden responder positivamente la victoria el Señor cuando obra en nosotros promete llevarnos al nivel más exaltado que pueda existir y es sentarse juntamente con él en su trono y es inimaginable incomprensible para nosotros una gloria y una exaltación tal sin embargo previo se da un ejemplo específico el de Jesús mismo es decir Dios nos ha demostrado durante su estadía en esta tierra como ejemplo a seguir que puede vencerse el mal y podemos ser victoriosos sobre el pecado en su nombre por su poder y en su gracia por lo tanto debemos aferrarnos a esta promesa y la victoria que Dios nos concede es final absoluta y completa así pues debemos cerrar esta lección con la certeza y la completa seguridad que el cambio es posible que Dios promete asistirnos y acompañarnos en todo el proceso de transformación y él obrará esa o realizará esa obra de completa regeneración en nuestro ser para resistir el mal y para vencer como Jesús lo hizo así que la divinidad y la humanidad pueden y deben combinarse en esta tarea de salvación gracias Raquel interesante esa pregunta y no solo la pregunta pero muy interesante y muy agradable es el reward o es la recompensa gracias de las personas que quedan fiel hasta el fin y aquí tenemos lamentablemente no tenemos el versículo pero dice que ellos que prácticamente es versículo 21 ellos que piensen se sentará conmigo en mi trono es la prácticamente las promesas más grande más grandiosa que existe en las sagradas escrituras así que queridos hermanos y hermanas ten buen ánimo en esta lucha puede ser que se ve difícil hoy pero la recompensa es incomparablemente grande ten buen ánimo disfruta esta escuela sabática y con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana amén chau 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 chau